Cuento que durante esta semana se realiza la sexta versión del Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín. 41 cortometrajes en las categorías de ficción, documental y animación y 10 videoclips nacionales serán proyectados de manera gratuita durante la sexta versión del Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín, una iniciativa que busca fortalecer la industria nacional audiovisual. Las unidades de vida articuladas, la imaginación, guayacanes y la alegría, así como el Parque de los Deseos, la Alianza Francesa, la Cinemateca y la Biblioteca EPM. Son los espacios donde las personas podrán disfrutar de los productos audiovisuales. Este festival cuenta con espacios de conversación con expertos internacionales como Carlos Taibo y el director de videoclips Marlon Peña, quienes conversarán sobre las series televisivas y el futuro e impacto de los videoclips en la industria internacional. Para conocer la programación puedes ingresar a www.centroaudiovisualmedellin.com.co Todos a programarse con este festival. Y de momento está toda la información desde la Corporación Artística Gestos Nemes. Esto es Así en Medellín. Feliz tarde. ¡Gracias!